El Centro Cultural de España en Malabu, a través del Laboratorio de Recursos Orales, realizó una conferencia que versó sobre la mujer en Guinea Ecuatorial, imágenes, percepciones y nombres a través de la historia. En la tarde del miércoles pasado, el Laboratorio de Recursos Orales perteneciente al Centro Cultural de España en Malabu, organizó una charla que trató el tema de la mujer en Guinea Ecuatorial. La conferencia fue dirigida por Susana Castillo Rodríguez y Alba Valenciano Mañe, y trataron temas como la imagen que ofrece la fémina ecuatorguineana en la sociedad, la percepción que tiene el mundo entero de ella y algunos nombres de mujeres guineoecuatorianas que han dado valor a este género a lo largo del tiempo. Aunque el público que asistió fue minoritario, eso no impidió a las ponentes desarrollar y presentar toda la información que traían consigo. Susana Castillo comentó la evolución que ha encontrado tras hacer un análisis entre la mujer ecuatorguineana de la era colonial y la actual. El cambio ha sido brutal desde la colonia. Por supuesto que sí, la mujer ha accedido a puestos de poder y la mujer está presente en todas las formaciones, en todas las profesiones, no solamente lo que antes se consideraba como los trabajos más clásicos de maestra y enfermera, sino que aquí hay mujeres policías también, hay cómodo en todo, y eso se ha visto en lo público de manera muy evidente. Mientras que por otro lado, Alba resaltó el objetivo por el que ha realizado esa charla. Nos dimos cuenta de que no había prácticamente nada, no había una obra generalista a la que se pudiera recurrir para reconstruir la historia de las mujeres en Guinea. Empezamos a investigar, nos gustó muchísimo el tema y ahora estamos intentando desarrollar a partir de ese artículo. Al finalizar la charla, el público accedió a dar algunas que otras inquietudes y varias preguntas. ¡Gracias!